Aún no hay nada en concreto sobre la posible salida de Raúl Jiménez al fútbol europeo. Sin embargo, a Mohamed ya le urge a conocer el futuro de su jugador para saber si cuenta con él al 100% o no. De entrada, Raúl Jiménez no irá de inicio contra Yolos debido a que Mohamed lo nota distraído. Situación que considera normal al no saber cuál será su futuro el próximo semestre. Es normal, es normal, porque él tampoco sabe qué va a pasar, si no tiene que agarrar la maleta e irse o quedarse aquí. Entonces es normal que pueda pasar a cualquier persona y le va a cambiar la vida, la vida familiar, la vida deportiva, todo. Entonces es normal que su cabeza no esté al 100% con nosotros. Por eso lo que me urge es que se resuelva y que ya se incline la balanza por un lado para otro para tenerlo al 100% en el lugar o saber quién está directamente y contar con otros elementos, ¿no? Y ya lo ha bancado otra vez. ¿Cómo? Y ya lo ha bancado. Sí. Sí. Reportando desde Coapa para Babel México, Alejandro Alfaro.